Las voces de los ancestros pautan, nuevos ciclos cósmicos en Madre Gaia, nuevos ciclos planetarios, frecuencia sacerdotal Samaya. Unificación, 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 unificación. Unificación, unificación, unificación. Unificación, unificación, unificación. Unificación, unificación, unificación. Ciclo planetario, llave de activación, Gaia, frecuencia, amor, los mentores del tiempo, se activan, comando Astar, frecuencia, Huantavirana Naui, arcoírica, Wamanayka Shiminika. Home, Disco, Huantavirana, Disco, Huantavirana, Disco, Huantavirana, Unificación, Unificación. YAM HOM IKUM MITAIKUNA YAM HOM IKUM RAMAYAH YAM HOM IKUM TEMAYON YAM HOM IKUM YUMANA YAM HOM IKUM HACHINKA YAM HOM IKUM URINAM YAM HOM IKUM CHEMANKO YAM HOM IKUM ARO MANE YAM HOM IKUM SIPEMBU YAM HOM IKUM YAM HOM IKUM TEMANASHI SERES TU COMPAÑÍA EN EL CAMINO HACIA LA LUZ TIETF было ULK SIGILA SIETF SIETF I LIKE